RCN Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular Siempre se puede En la hora de la verdad a través de Radio Red de RCN Llega el editorial de Fernando Londoño Queridos amigos Gustavo Petro se siente perdido Sabe que el país no lo va a acompañar en sus locuras Y cada vez que eso se comprueba Y lo tienen que estar comprobando a través de sus sistemas de vigilancia sobre la opinión pública Sienten más desespero Y actúan de una manera más irracional Uno se pregunta por qué el país en general Es enemigo de la candidatura de Gustavo Petro Menos en la costa pacífico donde todos parecen ser amigos de Gustavo Petro Porque el que piense distinto es hombre muerto o mujer muerta Eso es lo que está ocurriendo en el Pacífico Y esa es la razón por la cual en Nariño y en Cauca y en el Chocó Y en el Urabá antioqueño Hay tanto petrismo Y hay tanto petrismo simplemente por la fuerza de las armas y de las amenazas No hace muchos días ha sido asesinado Un dirigente indígena del Cauca Que estaba en contra de Gustavo Petro Y tenía derecho a estarlo Como habría tenido derecho a que le pareciera magnífico Gustavo Petro En eso consiste el debate electoral Fue torturado y fue asesinado Ayer en Americano La Hora de la Verdad Tuvimos el honor de hablar con la doctora Perafán Una mujer que es una verdadera heroína Porque sabe que la van a matar Porque no tiene protección ninguna del Estado Y porque hay una pena Para los que no salgan a votar por Gustavo Petro en esa costa del Pacífico Es la muerte Y por qué esa verigerancia Por qué esa virulencia Qué es lo que representa Gustavo Petro Que lleve a la gente a organizarse en bandas armadas Para matar a los que no estén con Petro Una razón elemental Lo que está en juego es el negocio de la cocaína Así de sencillo Toda la costa del Pacífico Es una costa que está transida de coca En sus sembrados, en sus cultivos Y en sus rutas Para la salida al Pacífico Y para la salida después del Pacífico A los países de Centroamérica Para llegar a los Estados Unidos Un negocio sencillamente fabuloso, fantástico Tan fantástico como detestable Y detrás del dinero se hacen tantas cosas Y la cocaína es esencialmente mortífera Y de ahí la desesperación Y de ahí por qué se atrevan a condenar a muerte Al que no vote por Gustavo Petro Mientras tanto, el gobierno mudo El gobierno no dice una sola palabra sobre ese particular Y simplemente se limita a decir Cuántos hombres de tropa Y cuántos hombres de la Policía Nacional Estarán disponibles y desplegados en el país Para garantizar la libertad democrática Pero es que se le están haciendo Denuncias específicas La muerte del señor Montano Las denuncias de Diana Perafán Todo es de una claridad meridiana El que no vote por Gustavo Petro Se está condenando a muerte Lo asesinan Y lo asesina el narcotráfico Narcotráfico que este gobierno No nos supo combatir Que no fue capaz De hacer lo elemental Que es acabar con las plantaciones de coca A través de la fumigación aérea No lo supo hacer Ahora habla de drones Que van a estar distribuidos De no sé qué manera Para atacar Las plantaciones de coca Desde una distancia tal o cual Mentiras Mentiras Todos son mentiras El narcotráfico Tiene inundado este país Y por eso La desesperación Y por eso el odio Y por eso las primeras líneas Y por eso las bandas armadas Porque de lo que se está hablando Es de un negocio fantástico Se dice que en las universidades Donde hay presencia de estos salvajes Esa presencia no es de estudiantes No es una presencia legítima De estudiantes que protestan Vaya uno a saber por qué Sino de grupos delincuenciales Que se han infiltrado en las universidades Y que amenazan A los muchachos que quieren estudiar Con penas atroces La desesperación La desesperación Desesperados en el lenguaje Ustedes ya oyeron A uno de los Más Diligentes Defensores de Gustavo Petro En plena reunión Hablando en el tono En la voz En las cosas que decía Lo que se nota Es la desesperación Están desesperados Queridos amigos Porque saben que se les va a propinar Una enorme derrota Porque el país No se va a dejar confundir El país no va a renunciar A lo que ha sido Podemos tener Diferencias de opinión Como las tenemos Con el señor Rodolfo Hernández Hay grupos muy importantes Los grupos cristianos Nosotros no estamos de acuerdo Con algunas de las cosas Que dice Pero con él habrá libertad Con él habrá democracia Y nos podremos enfrentar A las cosas que está diciendo Que no nos gustan Nos gusta la mayoría de ellas Y por eso vamos a votar Por Rodolfo Hernández Con plena fe En los destinos de Colombia Pero no estamos desesperados Ni estamos amenazando A nadie con la muerte Ni estamos dando gritos Extentorios A nuestros copartidarios Para que acudan a las urnas No estamos desesperados Tenemos La tranquilidad De que tiene El que anda con la razón En la mano Y en el corazón Vamos a ganar Las elecciones Del próximo domingo No va a dejar De votar Nadie Estamos defendiendo La familia Nuestros hogares Estamos defendiendo Los principios básicos De la libertad La propiedad privada La propiedad De nuestros aportes A las pensiones De jubilación Estamos defendiendo El crecimiento Económico Del país Y no su ruina Estamos sosteniendo Unos principios Que se pueden mejorar Y se pueden aplicar De mejor manera De lo que han sido En este gobierno Pero no importa Lo cierto es que Vamos a ganar Las elecciones Porque estamos Llenos de fe Y porque sabemos Exactamente Lo que nos espera Queridos amigos Si hay pena de muerte En el Pacífico Para todo el que se oponga A Gustavo Petro ¿Qué pasará Haciendo Gustavo Petro Presidente? Eso no será En la costa del Pacífico Sino en Colombia entera Como lo ha sido En Venezuela entera Y por eso 6 o 7 millones De venezolanos Han tenido que dejar Su solar nativo Sus amigos Todo cuanto tenían Para buscar Y un plato de comida Esa no puede ser La alternativa Y Gustavo Petro Es el gran peligro Ayer Escuchábamos Por estas líneas Al doctor Luis Guillermo Vélez Uno de los grandes Economistas De este país Dándonos 10 razones Por las que no se podía Votar por Gustavo Petro Que expresión Tan contundente Que claridad Tomados todos Los argumentos Del libro de Petro Está todo Entre comillas No hay Nada que se salga De las comillas Es que dicen Las cosas Y después Se arrepienten Como la señora Alcocer Como cuando acusó Prácticamente De prostitutas A todas las niñas Ejemplares Y maravillosas Que trabajan En la televisión Y en la radio Colombiana Eso no se hace Eso no se hace Pidió perdón Y es que La sacaron De contexto ¿De cuál contexto La sacaron? No es sino Que escuchen Las declaraciones Además groseras Y grotescas Para que comprueben El nivel De desesperación En que están Petro y sus amigos Están desesperados Porque el pueblo Colombiano Va a salir el domingo A votar Con una fe enorme En los destinos Del país Sabiendo que Lo que le espera Lo que le aguarda Si no vota así Es otra Venezuela U otra Nicaragua U otra Cuba Donde en poco tiempo Ni habrá comida Ni medicamentos No habrá Nada Gustavo Petro Es más destructor Que Chávez De quien era Su íntimo amigo Valga decirlo Y valga recordarlo Gustavo Petro Es simplemente El espectro De un fantasma Que amenaza A Colombia Y contra el que vamos Fantasma Contra el que vamos A manifestarnos Serenamente Tranquilamente Pero con toda resolución El próximo domingo Como se están manifestando Ya en el exterior Y ellos Lo saben bien Están perdiendo Las elecciones En el exterior Que son las primeras Que están abiertas Y van a perder Las elecciones Del domingo No cabe duda Y no les queda Sin un argumento Que es el argumento De los que no tienen Ninguno El argumento De la violencia Del odio De la muerte Porque no han Protestado por el asesinato De este indígena Porque no protestan Contra el narcotráfico Contra los cocaleros Porque todos Son sus aliados Esta es una alianza Del negocio De la cocaína De los violentos Y de los comunistas Contra el resto Contra el resto del país Señores No caigan en la trampa La desesperación Es la más clara Demostración De la impotencia Está desesperado El que se siente perdido Y Gustavo Petro Y su grupo Se siente desesperado Y por eso Amenaza de muerte A los contendores Y no solamente Los amenaza Practica El asesinato Ofrece Un estallido Social Estamos amenazados Es decir Se trata De la comisión De un delito Si no votamos Por Petro Estalla Colombia El estallido Social Que apoyó Petro Él lo dice Yo apoyé El estallido Social De hace un año O un año Y medio Y entonces Están preparando Otro estallido Social ¿Qué pasaría Con ese grupo En la presidencia De la república Disponiendo De la policía Disponiendo Del ejército Disponiendo De todos Los medios Para hacer La vida Imposible A los colombianos Que no estén De acuerdo Con ellos Todos lo sabemos Y por eso Vamos a votar Pero vamos a votar En grande Vamos a votar Desde comienzos De la mañana Sin parar El día entero Para firmar Los grandes principios Sobre los que está Basada La nacionalidad Colombiana